Dentro del programa Beneficios, el Gobierno del Estado de Hidalgo realizó un jingle para que la ciudadanía se identifique con este programa. Salgo tierra de trabajo, de progreso, desarrollo y equidad, beneficios para que tú avances, para que el tiempo cambie el lugar de oportunidad. Tanto pensando en ti estar, en ti estar. www.beneficios.hidalgo.gov.mx